¿Los momentos no gratos? No, y sí, porque cuando se pierde no es nada grato, es alegría cuando se gana y cuando se pierde, obviamente. A ver, ¿quién puede llegar a estar contento, no? Yo creo que yo soy el máximo responsable y bueno, y obviamente por toda esta gente que vino hoy, la verdad que se merecía otra cosa. La campaña también, ¿quién se ha merecido otra cosa? La campaña me parece que fue muy buena, entonces en la fase regular, y después bueno, fueron pasando cosas, fueron pasando cosas, y como le decía recién a su colega, muchas bajas para esta instancia, inclusive tener que remar partidos con 10, rearmar, y no es fácil, no es fácil, por más que uno parecería fácil, porque por ahí, la gente puede pensar y defender y atacar, pero bueno, son cosas que se fueron presentando, hubo que ir resolviéndolas sobre la marcha, y bueno, pero yo lo que lamento mucho, todas las lesiones que tuvimos, y bueno, dos expulsiones en un cuarto y en una semi, es un montón, jugar 65 minutos con uno menos, te da pocas posibilidades, ¿no? ¿Está bien expulsado vos, Martínez? Yo la jugada, la primera amarilla ya no la... La primera. La primera no se nota, porque parecía que él es como que cubre al rival, resulta que aparentemente le pega con la suela del pie, en la canilla del rival que se había tirado al piso, pero yo la verdad que no me había parecido que era para tanto, pero bueno, aparentemente fue un full como para amarilla, yo la verdad que peco si digo que allá hubiese sido para amarilla, y bueno, y después quedó cuestionado continuamente, y bueno, y pasó lo que tenía que pasar. Carlos, en el primer tiempo, en los primeros 20, 25 minutos, lo vi como pocas veces, o sea, muy fastidioso, digo, porque... ¿A quién? A usted. Ah, no, y es porque no se... Mucho más intenso que en otros partidos. No, porque nosotros habíamos charlado algo, había algo previsto, algo planeado, algo entrenado, y... ¿Y no se estaba ejecutando? Y no, y no, no estaba superando el momento, por eso trataba de afuera buscar dar un poco de ubicación y de orden, porque no la estábamos... ¿Y en esto había mérito del rival? Digo que neutralizaba eso que ustedes habían trabajado. Sí, pero el rival presentó lo que nosotros teníamos pensado, por lo menos a mi entender, y bueno, yo lo que quería es que cortaran algunos circuitos de buen pie que tenían ellos, y nosotros estábamos como que agarrados del piso, estábamos muy tenso, muy viendo a ver qué pasaba, y había que accionar, había que accionar, tomar marca, porque no podíamos encontrar la posición de la pelota, y encima después nos quedamos con uno menos y no podíamos encontrar el juego. Bueno, Carlos, en lo que viene, digo, usted pidió los otros días, o dijo por radio por lo menos, que la intención de hablar con los dirigentes es un reemplazo de Angelina de ti. Bueno, sí, vamos por eso, y después, bueno, ahora tenemos que charlar, ver, porque ahora se presenta de otra manera, nosotros teníamos pensado llegar al campeonato, bueno, ahora se cambia toda la película, ¿no? Ahora es ver, a ver, a dónde, porque no dejan de ser dos incorporaciones, para todos. ¿Se va a reunir con los dirigentes? Sí, ahora seguramente en la semana vamos a ver cómo reordenamos lo que viene, que es el clausura, así que vamos, hay que elegir bien. Cabral había dicho los otros días, y lo terminó ratificándose un momento, que va a charlar con los dirigentes, tiene una oferta para irse. Bueno, eso después dependerá de cada uno de los chicos, ¿no? Pero que quiere hablar con los dirigentes, dijo. Bueno, eso será una cuestión personal, yo a mí no me dijo nada, así que, una vez que está todo más o menos claro, ahí iremos por ver cómo vamos ocupando los distintos lugares que hay que ocupar, ¿no? ¿Vuelven el martes? No, el miércoles, porque mañana juega la reserva, y bueno, así después todos volvemos el miércoles de la miércoles. Facu, de esas eliminaciones que duelen, ¿no? Sí, sí, estábamos, estábamos muy ilusionados, no son nosotros y no todo el pueblo polanco, así que, sí, 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 es un dolor importante, así que nada. También sirve para los más chicos, para los que van agarrando experiencia, que bueno, que el fútbol no es tu vida de muerte, a veces te toca perder, a veces te toca ganar, y nada, hay que estar a la altura de la circunstancia, bueno, a este lado nos tocó perder y aguantárselo. Y una aceptación del reglamento por aquello de que la única ventaja que tenía aquel equipo que sumó a menor cantidad de puntos es solamente la localía. Sí, 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 no importa, más allá de así, ya, el reglamento lo conocíamos todos, ya sabemos lo que opina la mayoría de la gente, de cómo está hecho el torneo, pero más allá de eso ya está. ¿Y Facu, qué se habló en vestuario, recién? Nada, mucha desolación, mucha angustia, te vuelvo a repetir, mucha ilusión, estábamos muy ilusionados, nosotros y nosotros, y no hay mucha gente detrás de todo esto. Nada, un poco de dolor, nada, habrá que hacer el duelo lo más rápido posible, reponerse y seguir adelante. ¿Te quedás o te vas? No lo sé todavía, aún tengo que hablar con la gente. Pero la decisión es tuya, es hablar con los dirigentes, ¿hay una oferta para que te vayas? Sí, sí, pero vamos a charlar primero con la gente de América. No hay, por lo menos al día de hoy no hay nada hablado. No, todavía no, todavía no tengo nada hablado. Pero ellos saben que tenés una oferta. Calcularía que sí, no, 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 no tocamos el tema. Yo, para hacerlo más, más rápido... ¿Querías esperar a que termine el partido? Ah, sí, a terminar, no sé si termine el partido, sino que termine esta primera etapa del torneo, porque no me gusta hablar de esas cosas cuando tenemos, uno prioriza el objetivo, en este caso que era salir campeón. Y bueno, ahora un tropezón y nada, ahora sí podemos, hay tiempo para dedicarse a eso. Bueno, igualmente quedan un par de días ahora para recuperarse y estar bien para la clausura. Sí, ahora tenemos dos semanitas para arrancar con todo el clausura, así que, bueno, hay que seguir, hay que seguir, no queda otra que seguir. Cacón, debieron acomodarse, digo, a partir de la expulsión de Martínez. Sí, la verdad que tuvimos mala suerte con la expulsión de Matías, obvio que se hace mucho más difícil, con un jugador menos, pero bueno, tampoco tuvieron ellos situaciones claras como para decir, bueno, casi te salvaste en el partido que lo podías perder. Se llevó un poco al zarco. Claro, creo que ninguno de los dos tuvo situaciones como para ganar el partido, el empate estuvo bien, y bueno, y los penales después es cuestión de suerte. Los derran los mejores, mirá, si no lo vamos a poder derran nosotros. ¡Gracias!